Eres bonita, inteligente, divertida, amorosa, tierna. Eres fabulosa. Y si aún así te va mal en el amor, entonces esto es casi, casi, casi seguro lo que haces mal. Eres como la universidad de Harvard. Cuando la gente ve a los exalumnos de Harvard y ve que son presidentes, Obama, Bush, Roosevelt, o que inventaron Microsoft y Facebook, o que son científicos de la NASA, o que a todos les va fabulosamente bien, todo mundo piensa equivocadamente, debe ser por Harvard. Debe ser que en Harvard tienen la receta secreta para convertirte en una persona increíble. Pero están mal. El secreto de Harvard no está en su educación. Estén a quien dejan entrar. Es como que yo me agarro a los 11 mejores jugadores de fútbol del mundo y tú tengas que armar un equipo con tus vecinos y te mete una goliza 30-0 y la gente crea que es porque soy buen entrenador. No, es porque tengo a los mejores jugadores. El secreto de Harvard no está en su educación. Estén a quien dejan entrar a Harvard. Como es la mejor universidad, todos los genios quieren entrar allá. Tiene muchísimos pretendientes. ¿Y a quién dejan entrar? Solamente a los más, 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 más inteligentes. Que ya lograron un montón de cosas en su vida. Que ya han demostrado liderazgo y habilidades sociales. Meten a puro Cristiano Ronaldo y a puro Messi. Y pues obviamente al salir son una joya. Porque desde antes eran una joya. Harvard no transforma burros en genios. Ni perdedores en ganadores. Y eso es lo que estás intentando hacer tú. Eres bonita, tierna, dulce. Pero estás dejando entrar a la gente equivocada a tu vida. Tu problema es que crees que puedes transformar burros en genios. A un hombre que no sirve para nada en un príncipe azul. El 99% del trabajo no está en ti. Lo que tienes que mejorar no es al hombre. Sino al hombre que escoges. Así que voy a decirte dónde encontrar hombres valiosos. Y cómo darles la señal para que se acerquen a ti. Sin que ni siquiera sepan que fuiste tú la que tomó la iniciativa. Y ya que estés con uno que te gusta. Te voy a decir qué hacer para que quiera una relación de compromiso contigo. Estas son tres de las muchas promesas salvajes que hace la guía para mujeres. Tiene pura calificación de cinco estrellas. Así que le estoy leyendo y al terminar cada capítulo mando una nota de voz explicándolo. Pique el link de la pantalla para escucharlas.